KONW Univision Noticias Noroeste empieza ahora. Bienvenidos a esta edición de KONW Noticias Locales. Hoy es viernes 14 de agosto de 2015. Vamos directo con la información. Un hombre del condado de Benton es la primera persona en nuestro estado de morirse del virus del Nilo Occidental este año. El hombre estaba en sus ochentas y es probable que él fue infectado cerca de su casa. No sabemos la parte exacta en el condado de Benton, pero al menos de 10 personas reportaron que se enfermaron con el virus este año. Es lo más que hemos visto desde los mil nueve. La mayoría de personas con el virus usualmente no tienen síntomas, pero puede ser un mayor riesgo para las personas de tercera edad, los niños y las personas enfermas. El primer club de striptease en Milton Freewater puede abrir tan pronto como esta noche. The Red Zone está al norte de la calle Columbia, cerca de Walla Walla. El dueño Brian Kilmer aplicó para una licencia de negocio esta semana. El ayuntamiento dice que algunos residentes dijeron que van a protestar. Kilmer llamó al negocio como un bar de jugo con entretenimiento exótico y se mezcle con la ciudad. Red Zone solo puede operar entre las 9 p.m. hasta las 3 de la madrugada y no van a servir alcohol. Una organización en Yakima está tratando de proveer empleo y oportunidades de entrenamiento para personas con discapacidades. Community Seed planea construir un parque comunitario en Zilla. Ellos se están juntando con Zilla Lakes para rentar una porción de su terreno para usarlo para el parque. El parque incluye jardines, un invernadero, un centro de jardinería con una tienda de regalos y una cafetería donde personas con discapacidades pueden aprender habilidades de trabajo. Seed tiene un evento informático para recaudar fondos este sábado en un viñedo en Zilla. Al oeste de Richland, un hombre se está declarando no culpable de varios cargos de abuso sexual contra una menor. Kevin Hubbard está acusado de asaltar sexualmente y violar a una niña que él conocía por 8 años. De acuerdo a documentos judiciales, Hubbard comenzó a violarla cuando ella tenía 8 años. Documentos judiciales indican que la niña le dijo a otro adulto que no le creyó. El sospechoso de 37 años de edad no puede tener contacto con la víctima y otros niños. Él enfrenta 6 cargos de delito sexual que pueden llevar sentencias de por vida. Le invitamos a que nos acompañe una vez más en la serie de conciertos Viva la Música en el Parque Miller de Yajima este domingo. Tendremos la presentación del grupo Antifaz. Ellos vienen de Portland, Oregon para regalarnos dos horas de música completamente gratis. La serie de conciertos es traída a ustedes por la ciudad de Yajima, el abogado Mariano Morales y por KONW, tu canal local. También ahí estará el primo y yo. Los esperamos este domingo de 5 a 7 p.m. en el Parque Miller de Yajima. Una disposición por legisladores tejanos dejaría clínicas de abortos fuera del programa de detección de cáncer a partir del primero de septiembre. Entre ellos Planned Parenthood, Liliana Soto nos habla de los efectos de esta decisión. Una decisión que no tomó a muchos por sorpresa. Es un ataque contra las comunidades más impactadas, con menos recursos. Nos tenemos que acordar que este programa existe específicamente para las mujeres sin seguro médico. Hace solo unos días, legisladores tejanos anunciaron un recorte de fondos estatales hacia estos tipos de programas que incluyen... Servicios para ver si hay cáncer de mama o cáncer cervical. Para Ana, esto es un esfuerzo más de republicanos para acabar con Planned Parenthood. Que va a hacer daño a comunidades latinas específicamente. Según el diario Texas Tribune, en el 2014, Planned Parenthood recibió fondos de alrededor de un millón de dólares... ...proporcionando cerca de 900 exámenes de mama, 300 mamogramas y casi 2,000 pruebas de papanicolau. Pero el que Planned Parenthood quede fuera del presupuesto estatal no es de preocupación para algunos. El programa de Texas para la salud de la mujer, que es a donde los fondos serán enviados... ...tienen casi 4,000 proveedores en todo el estado, lo cual es mucho más que lo que hemos tenido. Planned Parenthood rechazó darnos una entrevista en cámara, pero por medio de un comunicado de prensa... ...dijo lo siguiente. Una vez más, la legislatura de Texas está jugando a la política con la salud de la mujer... ...y con algunas de las mujeres más vulnerables de nuestra comunidad. Instamos a los políticos a dejar a lado la política y dejar los programas que son eficaces, esenciales... ...y una línea de vida a nuestros pacientes en su lugar. Son chequeos importantes para las mujeres, los tenemos que hacer cada año. Y sin acceso, ¿qué pasa? Lamentablemente, morimos. Es tan simple. Liliana Soto, Noticias Univisión 62. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Y para todos los fanáticos de la música grupera, ya pueden comprar sus boletos... ...para ver a uno de los más grandes compositores que ha dado México... ...nacido en Ario de Rosales, Michoacán... ...y con una enorme trayectoria musical desde principios de los 70's... ...Marco Antonio Solís llega el sábado 29 de agosto al Towns Toyota Center de Wenatchee. Compra tus boletos en el sitio web www.towntoyotacenter.com. Y aquí está un breve de las películas que salen este fin de semana en Variety Latino... ...con Carolina Ramírez. Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Carolina Ramírez. Bienvenidos una vez más a la cartelera de Variety Latino. Una serie emitida en la década de los 70's llega en una interesante versión cinematográfica... ...cargada de espionaje, acción y comedia. Una misión contra el reloj en la cual se deberán seguir todas las pruebas... ...para evitar una catástrofe mundial. Esta película tiene lugar durante la Guerra Fría... ...cuando una misteriosa organización criminal... ...busca desestabilizar el ya tambaleante equilibrio de poder... ...entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que en busca de detener a estos malhechores... ...dos habilidosos agentes deberán lidiar con sus diferencias... ...y embarcarse en una operación conjunta... ...para evitar una catástrofe global. Y ahora continuamos con una comedia dramática independiente... ...un relato contemporáneo que tiene lugar en la ciudad de Nueva York... ...y a la que muchos críticos catalogan... ...como una historia vibrante y muy divertida. Todo gira en torno a Tracy... ...una joven tímida y poco popular en la universidad... ...que se encuentra en su camino con Brooke. Todo lo contrario a ella. Con su personalidad aventurera y arrolladora... ...llegará a ponerle emoción a la aburrida y cotidiana vida de Tracy... ...que más allá de ser amigas... ...se convertirán en hermanastras... ...pues la madre de Tracy está a punto de casarse... ...con el padre de la glamurosa treintañera... ...que rescatará a Tracy de la decepción... ...introduciéndola en un mundo seductor. Y ahora sí llega el momento de despedirme... ...pero como siempre quiero recordarle... ...que podemos estar siempre conectados... ...a través de las redes sociales... ...y que usted puede saber mucho más del entretenimiento... ...entrando a barrierelatino.com. Hasta pronto. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos... ...emitió una alerta después de que Kim Kardashian... ...promocionara un medicamento... ...sin advertir sobre sus efectos secundarios. Eric Jiménez previamente habló de esos... ...con una experta en la salud. Muy buenas tardes, Zacíes. El medicamento se llama Dicleguis... ...y la FDA sostuvo que Kim Kardashian... ...debió haber incluido en los mensajes... ...que publicó en las redes sociales... ...los efectos secundarios del medicamento. Kim Kardashian promocionó el medicamento Dicleguis... ...en mensajes publicados en sus cuentas de Instagram y Facebook... ...e indicó que le ayudó con problemas... ...con náuseas durante su embarazo. El problema es cuando una persona que no es médico... ...promueve una medicina... ...y no habla de los efectos secundarios... ...las personas que toman esta medicina... ...necesivamente no van a poder comunicarse con el médico... ...y saber que estos son efectos secundarios de la medicina. Yo he utilizado estos productos de Kim Kardashian... ...y realmente no los recomiendo. No creo que sirvan estos productos para nada. Yo creo que el producto de Kim Kardashian... ...sólo se le está dando publicidad... ...pero realmente no funciona para nada. Los mensajes publicados por Kardashian... ...metieron en aprietos a la compañía Duce Snake... ...que fabrica el medicamento Dicleguis... ...y la FDA requirió que se incluyan los efectos secundarios... ...en promociones de sus medicamentos. Dicleguis tiene efectos secundarios... ...como la somnolencia, mareos... ...malestar estomacal, diarrea, estreñimiento... ...dolor de cabeza o problemas para dormir. Especialistas enfatizaron que si usted tiene algún malestar... ...acude a un médico y busca ayuda profesional... ...en especial si necesita algún medicamento. Eso es todo lo que tenemos por el momento... ...desde el sureste de Las Vegas... ...el Jiménez, Noticias Univision Nevada... ...regresamos a los estudios. Y así concluye nuestra edición de KMW Noticias Locales... ...gracias por sintonizarnos... ...y espero verte en el Parque Miller en Yakima... ...este domingo, buenas noches. ¡Gracias por ver el video!